¿Qué es el servicio de redacción de GONATIC? El servicio de redacción GONATIC ha supuesto un incremento sustancial del valor de nuestros servicios, principalmente a través de la mejora de la comunicación con los usuarios. Mi nombre es Juan Diego Pereiro y soy el fundador y gerente de WICAP.com. Es la primera plataforma especializada en trabajo para formadores. Nos dirigimos a empresas del sector de la formación. WICAP.com es una empresa creada a finales de 2014, tiene su sede principal en Coruña y actualmente cuenta con un equipo de cinco personas, además de colaboradores. Diariamente ponemos a disposición de nuestros formadores y usuarios más de 2.000 ofertas. Estas ofertas están disponibles para ellos a través de alertas en su correo electrónico o bien a través de la web. Muchas de estas ofertas tienen un periodo corto de vida y esto provoca que muchos de los usuarios no lleguen a tiempo a conocerlas. Las principales necesidades que hemos detectado han sido el mejorar la comunicación con los formadores de forma que tengamos certeza de que les llegan las alertas y a tiempo para que ellos puedan reaccionar y escribirse. Y por otro lado también la necesidad de facilitar la actualización de sus perfiles. Se hizo un diagnóstico de nuestro modelo de negocio a través de la metodología Lean Canvas o Business Modern Canvas. Una vez definido el mismo, se detectaron las principales necesidades que en nuestro caso fueron en el área de relación con los clientes y propuesta de valor. A continuación, en base a estas necesidades, nos propusieron una serie de soluciones en movilidad para solucionar las mismas. Como principales beneficios directos, el mejorar la comunicación con los usuarios y saber que las ofertas llegan a tiempo. Esto también ha provocado directamente que el número de usuarios inscritos a cada oferta haya sido mayor. Y además se ha mejorado el nivel de actualización de los formadores inscritos hace tiempo. De forma indirecta, en conjunto ha supuesto un incremento adicional de valor para toda la solución de servicios que facilitamos. Y esto también ha ayudado a incrementar el ratio de conversión de nuevos usuarios. Quizás la principal barrera fue definir una solución óptima lo suficientemente sencilla, pero que a la vez cubrisse las necesidades que planteamos y que fuese fácilmente usable por los usuarios. Las claves del éxito del proyecto han sido por un lado una correcta detección de necesidades y por otro el desarrollo de una solución adecuada con el foco puesto en el usuario. El programa Reaccionative ha supuesto sin duda una oportunidad de aceleración para nuestro proyecto y si destacó algo ha sido la agilidad tanto en el proceso de solicitud como de concesión y también la cercanía y el trato personal con las empresas que han ofrecido sus servicios. Gracias. Gracias por ver el video.